Hoy os voy a explicar, bueno me voy a explicar cómo se hace la M5 que va sobre plegaduras, o sea sistemas plegables que se pueden utilizar luego como cubiertas. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre hay que hacer, es leer el enunciado. Entonces aquí te pone aplicaciones arquitectónicas de los proyectos de sistemas plegables, o sea lo que dije yo. Vale, entonces te pone a partir del diseño de un sistema plegable. El sistema plegable se tiene que hacer primero, entonces yo lo tengo hecho aquí, o sea como queda, así queda muy bonito. Luego ahora os enseño cómo se hace, pero primero seguimos leyendo. Y ahora lo que nos piden es representar en sistema diédrico las proyecciones del sistema plegable, suponiendo unas condiciones de apoyo que se especifican en la clase práctica. Lo de las condiciones de apoyo se refiere a la abertura del ángulo. Y como veis, claro, aquí... Aquí... Pues... Esto puede variar de... De abertura. Entonces... Claro, varía el ángulo que hay aquí en el medio. Entonces... No puede ser ni muy abierto ni muy cerrado. Creo que el máximo estaba en 90, como se ve aquí. Pero vamos, se puede poner 60... O sea, entre 90 y 60 se podría poner. Vale, ahora os voy a explicar cómo se hace este invento. Que es, con una lámina... Recomendamos de cartulina para que no se rompa. Entonces, con una lámina de cartulina... Hay que hacer estos dibujos. Hay que hacer estos dibujos. Vale, el trazado de esto... Yo intenté... Es... Esquematizarlo de tal manera que se pudiera apreciar. Empezamos con... Dividiendo la hoja... En realidad se hace en dos partes. Porque la línea importante es esta del medio. Estas son verticales y diagonales. Pero bueno, para indicar... Dónde está el punto medio... Pues se va dividiendo la hoja. Entonces se traza esta primera línea vertical. Que está señalizada como 1. No estoy seguro si se ve, pero creo que sí. Vale. Como 1. Y entonces lo que hacemos ahora... Porque hay... Claro, hay... Varios pasos. Entonces fui esquematizando de... La primera línea que sale vertical. La segunda. Y las terceras. Entonces ahora lo tenemos por diagonal. El punto de arriba con el de abajo de esta otra diagonal. Que claro, es la diagonal que ya hay porque es el propio papel. Entonces se unen... En forma de X y te sale... Yo aquí... También hice... Intenté esquematizar por... La... O sea, por el orden en que te salen los nudos. Después con letras. Con A y con B aquí. Entonces... Uniendo estos dos te va a salir el punto donde tiene que salir la otra vertical. Que es la 2. En el otro lado exactamente igual. Unes y te salgas la 2. Y ahora... Teniendo la 1 y la 2... Y la 2. Bueno, la 1 y la 2. Unes por los puntos... Sí, por los puntos medios. Este del medio y aquí de arriba. Y haces otras 2X. Que estas 2X te van a indicar donde van a salir las terceras líneas. Entonces... Lo mismo para esta otra. Entonces haces esta X y te sale esta tercera línea. Y así sería el trazado. Entonces, ahora lo que hay que hacer es plegar. Por eso son sistemas plegables. Lo importante es... Como veis hay verticales... Y diagonales. Entonces... Las verticales tienen que ir dobladas en un sentido. Y las diagonales en otro. Y aquí... Vais a ver... Hacer el reclamado porque hay un movimiento final. Para... Unirlo... Unirlo todo. Que es un poco difícil. De hecho, a ver si me sale. Entonces se van... Yo voy a doblar las verticales por... Por dentro y las diagonales por fuera. Entonces bueno. Esto va a llevar su tiempo. En fin. Yo el sistema que... Que llevé en clase utilizo el rosa. Porque bueno. El rosa es fabuloso. Y aquí en el vídeo utilizo verde. Porque bueno. Representa esperanza. Entonces esto se va doblando. Intenta... Cuanto mejor lo dobléis... Pues mejor queda. Yo aquí lo voy a doblar un poco a lo rápido. No voy a mentiros. Para... Porque bueno. Yo el sistema plegado ya lo tengo. Entonces eso es solo para explicaros... Todo va el rollo. Como veis todas las verticales. Estoy doblando. En el mismo sentido que es hacia... Hacia dentro. Entonces esto. Entonces esto. Entonces esto. Vale. Quedaría una cosa. De eso. Quedaría una cosa. Tal que así. Entonces ahora se utilizan... El toque final. Que no estoy realmente seguro. De ser capaz de... De realizarlo. Que es... Unir... Vale. Terminado de... Bien... Bien doblar. Asegurarme de que todo esto estaba doblado. Como tenía que estar doblado. Que es como os comenté. Como montaba. Y... Vamos al paso final. También me aseguré de doblar estas esquinitas. De irlas juntando. Que es un poco la parte más... Que se hace más complicada. Porque están como los... Claro. Por fuera y el por dentro. Juntos. Entonces claro. Hay que decirles. A donde tienen que ir. Una vez. O sea. La recomendación es empezar a doblar. El doblado final. Que es el... El empaquetamiento. Pues... Juntando la... O sea. El... El doblado final es realmente... Una vez doblado esto. Pues juntarlo. Depende de como lo dobles. De que elijas. Si por fuera o por dentro. Pues te va a salir. Por una cara o por otra. Yo recomiendo que hagáis justo al revés. De como os mostrado en el vídeo. Para que os salgan... Os salga el dibujo. Y os podáis guiar. Porque si no aquí. Pues es un poco... Claro. El dibujo está por aquí. Nada. Vais doblando por aquí las pestañitas. Y ahora lo que se hace es... Simplemente... Juntar... Pues bueno. Se aplasta... O sea. Es juntar pestañas. Se dobla ahí. Se dobla. Y entonces... Dadle con fuerza. Aplastadlo. Si... Si tal. Con cariño. Pero con fuerza. Entonces bueno. Luego ya sale el acordeón. Entonces bueno. Ya tenemos el rosa y el... Que rosa es el mío. Y el verde. Verde esperanza. Para explicaros. Correcto. Un poco de lado. Y voy a seguir con el rosita. Mira que mono. Entonces ahora vamos a... Dibujar... Eh... La parte... En... En el... Plano. Entonces... Ahora esta parte... Es bastante rápida de explicar. Que es. Eh... Vale. Por ejemplo aquí... Los problemas son... Vale. Tú empiezas con 90 grados. 90 grados en este caso. Luego podéis con 60 y... Con los que queráis. Entonces empiezan... Yo empecé con 90. Por bueno. Ya sabéis. Es... En realidad es la manera más sencilla. Entonces aquí se trata de... Aquí el problema es... Saber dónde se puede... Dónde se puede medir... En verdadera magnitud. Entonces... Ahora. Como esto es el alzado. Podéis... Eh... Colocar... O sea... Tú aquí realmente... Esto se apoya en... Así. Y se puede abrir y cerrar. Entonces tú aquí... Medir en verdad la magnitud es muy difícil. O sea... Esto lo bueno que tiene es que... Tú ya sabes... Cómo te va a quedar... Las... Cosas. El ablanda también. Pero no sabes... Qué relación de tamaño tienen entre cada una en el dibujo. Es aquí por ejemplo. Para medir... Esta distancia... Tú no sabes en principio si... Se puede medir aquí porque va a estar en verdadera magnitud o no. Eso es precisamente lo que voy a explicar. Esto se apoya así. Entonces... Como sabemos por sistema de hídrico... Los planos... Paralelos... Al plano vertical... Se pueden... En ellos sí se pueden medir. Y como veis aquí... Estas líneas horizontales... Sí se pueden medir. Porque están... Claro... Están en paralelo con... Con el plano. Entonces... Aquí... Lo que hacemos es... Medir esta línea... Porque... Si está en verdadera... Que a ver... También luego es lógico. Porque tú esto... Claro... Tú lo vas ampliando... O abriendo o cerrando... Pero esta medida no cambia. Entonces... Se mide... Entendad medir bien. No... Aplastad esto. Si tenéis que aplastarlo. Entonces se da... Diez... Diez con cinco... Por ahí. Que se lleva aquí... Y... Pues lo mismo. Sobre diez... Diez con cinco. Entonces... Se agata. Y ahora aquí lo... Lo importante que es los piquitos. Bueno... Esto ya va a decir... Que este pico va por el punto medio. Entonces claro... Tú tienes estas dos líneas... Pero no tienes nada más. Pero bueno... Sabes que va por el punto medio. Entonces ahora... ¿Cómo... Descubres... Esta altura en el dibujo? Pues los demás plegados... Lo que tienen que tener... En que está basado... Es un poco en que... Es media... Esfera... Están escritos en media esfera. Entonces... Tú aquí puedes... Eh... Puedes medir. Lo que cambia... Lo que cambia... Según lo abras o lo cierras. Pues es... Lo abierta o... Cerrada que es la circunstancia. Por ejemplo aquí sale una cosa bastante... A... Abierta. Si esto fuera menor... O sea... Si esto... Esto está así... Pues... La circunstancia de estos... Uno, dos... Tres, cuatro, cinco puntos... Pero si lo abres... Tú ves que te sale... Otra circunferencia distinta... De radio bastante distinta. Pero el concepto es el mismo. Siempre va a haber una esfera. Entonces lo que haces es... Eh... Hacer esa esfera... Bueno, es que es media esfera. Entonces por aquí... Trazas lo que es el... Círculo. Intentad ser precisos, eh. Justo lo que no estoy diciendo. Pues eso. Entonces por el punto medio... Hacer la perpendicular. Que es la... Como veis que está aquí puesta. Y nada. Pues donde corte ya tenéis... Eh... Este punto. Entonces... Nada. Y luego... Esta línea... Y esta que claro es... O sea, si os fijáis aquí... Tiene esta como si es que sería como una barra. Una barra de acero entre este punto y este. Entonces claro, se dibuja. Y aquí pues más de lo mismo porque esto... Está apoyado en el suelo pero está apoyado así. Entonces... Eh... Está apoyado así, claro. Sale esta barra pues... Pues en vertical. Vale. Una vez realizado el alzado... Vamos a la planta. Eh... La planta el problema... ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es... Claro. Tú tienes... Esto. Entonces tú sabes perfectamente cómo va a salir. Lo que no sabes... Es... Es... Claro. Porque esto varía. Como un... Un cordeón. Entonces tú no sabes qué grado de abertura o de... Cerrado tiene. Entonces... Claro. Tú tienes que saber esta medida y esta lo... Lo interesante que es lo... Lo variable. Entonces con eso... ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al... Eh... Al alzado lateral. Que más de lo mismo. Sabes cómo va a salir. Como ya tienes el... Otro alzado hecho. Sabes por dónde van a ir los puntos. Eh... O sea, sabes la altura. Lo que no sabes es la separación. ¿Cómo... Descubrimos eso de separación? Pues con lo... Aquí... Esta parte sí que no estoy muy seguro. Pero... No, no vamos a mentir. Pero es más... Es lo que os dije antes de que... Dónde se... El problema de esto es dónde se puede medir y dónde no. Entonces aquí... Claro. Tú tienes... Eh... Esto. Se puede medir en las líneas... Verticales. Entonces claro. Entre esta línea vertical y esta. Trazas aquí. Que es... O sea, es realmente lo... Un poco la separación. Entonces la... Aquí la mides. Mídela bien, por favor. Que es 3,5. Entonces ahora aquí. Como sabes la altura. De esta. Que es esta. Y de esta. Bueno, aquí. Esta línea la haces donde quieras. La línea inicial. Pues lo que puedes llevar es... Ese 3,5. De separación. Y te sale. Dependiendo de... Lo que lo hayas... Eh... Abierto o cerrado. Pues claro. Te va a salir... Una altura mayor o menor. Entonces bueno. Eso... Es variable. Entonces. Una vez... Conseguido este punto. Pues ya el trazado es... Bien simple. Bueno. Porque... Si... Sencillamente lo... Lo ves. O sea. Esto está apoyado en el suelo. Y entonces ya... Eh... Ya se ve. Está... Esto... Está... A ver si... A ver que se enfoque. Esto está apoyado en el suelo. Como veis. Ya veis así que... Que es lo que va a salir. Y bueno. Como teniendo esto. Pues ya... Trazas el dibujo. Aquí... Porque... Lo hemos dejado así. Y no más grande. Porque a ver. Ya para empezar. Estos sistemas de plegadura son infinitos. O sea. Ya en el dibujo inicial. Si quieres añadirle más cosas. Simplemente añades más. Vas añadiendo más. Entonces. Ahora. Sabiendo la separación. Que hay aquí. Pues nada. Te la llevas a... A la planta. Desde encendido. Porque la planta tú tienes las... Separaciones. Claro. Por correlación de... Planta y alzado. Que recordad. Tener correlación entre planta y alzado. Pues esto. Claro. Va teniendo. O sea. Sabes dónde quedan estos... Puntos. Pero lo que no tienes es la... La separación. Que es lo que has venido a comprobar. Aquí al alzado literal. Entonces nada. Lo llevas. Y... Ya está. Una vez. Hecho eso. Bueno. Es. Hacer el dibujo. Pero. Que sabes perfectamente cómo va a salir. Porque. O sea. Tienes aquí la maquetita ya hecha. Entonces. Es. Es copiar. Y lo mismo. Puedes hacer los módulos que quieras. Yo. Nosotros aquí. Hicimos los que cabían en el papel. No. No vamos a mentir. Y... Bueno. Eso. Eso es todo. Eso es todo. Entonces. Bueno. Y... Recuerda darle a like. Suscribirte. Que quiero mi partner para las maquetas. Y... Sobre todo. Vete. Vete a tutorías. Así no tienes que ver estos vicios. Gracias.